No se ha quedado y ven que el dios Cuando el cuerpo en él Es como si a mi madre, mi padre No sé quién fue Después sentamos a una sección de tronones El compo Avento, alguna vez integrante de la banda, los recorridos Ahora tenemos la presencia de contar con su apoyo Con Policia, compadre, compadre, compadre Una sección de tronones, compadre Con mucho cuidado a ustedes ¡Ahí! 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 Ya que va pasando, estoy sufriendo Te voy a perdonar Y si pienso olvidarte, me sufro más Deja que el alma morida, no pierdo que los pueblos Sufrimos Cuando vaya, nos manda a ser pareja